Se llama y se titula Rosa de los Vientos Vamos a bailar y dice Ese tema para el Marlotas Hoy y siempre Rosa de los Vientos Ese tema para el Chino, para el Pelón Toda la banda Marihuana, dice Solo para el Marlotas Vamos a la noche para su canal llenado Allí en San Juanico Y dice Ya a la noche oscura Pobre el cielo inmenso En medio de la bruma Dice Pedro Pérez Seguimos por ser el número uno Saludo para el Disco Móvil Continental Latino Para el Laura De parte de Raúl Con mucho amor Dice Rosa de los Vientos Enrumba mi destino Márcame el camino De vivir feliz ¿Cómo dice? Rosa de los Vientos Flor del Vendaval Saludo para el Candeloso Para el Sonido Cali Pachanguero Allí en la Ciudad del Futuro Allá Rosa de los Vientos Para Gobis y Gorgis Pachitos Adentro En mi corazón ¡Hueva! Dice Águila Alcón y Serpiente Pedro Coca nació para ser líder por siempre Ahí va para las patas Para las patas de la lucha Yampao Chicharo Colonia Caracoles Rosa de los Vientos Rumba mi destino Márcame el camino De vivir feliz Zulú para Lupe y Oscar Chicos conga Rosa de los Vientos Flor del Vendaval Llévame en tus alas Enséñame a olvidar Ahí va para Jorge y Chuchín Allí en a Pachos conga Zulú para Benjamín De alguien que lo quiere el chico Allá Para el Tyson El Chavo Enrique Raúl Macario Para Dani Jesús Sonido Vagabundo Allí en San Juanico Ahí va para Dani Libera ¡Vámonos! ¿Cómo dices? Ahí va para que mi niña Daniel abra la rueda ¿Cómo dices? Ahí va para el niño de la noche Para Julio Y la gente de Puebla ¡Ah! Cero por cero cero Antonio ya no te quiero Te amo Eso es de parte de Lita Pata Cero por cero cero Amarla como te quiero En Pichos Colonia Caracoles ¿Cómo dices? Rosa de los Vientos Enrumba a mi destino Márcame el camino Para los chicos Conga Oscar Allá en San José Rosa de los Vientos Flor del Vendaval Llévame en tu sala Enséñame a olvidar Para la lucha Y a hoy las patas ¿Cómo dices? Ahí va para Jonathan Para Jonathan Isaac Que lo quiere el madrán La tepa ¿Cómo dices? Para Paquete y Carmelita Ahí va Para Angélica Para Ángela Blanco Magali Para Mónica De parte del Gómez Para Sonido Santoni ¿Cómo dices? Rosa de los Vientos Rumba a mi destino Márcame el camino Solo para Ireni De parte de Omar Colonia Caracoles Rosa de los Vientos Flor del Vendaval Llévame en tus alas Enséñame a olvidar Vaya con sabor Ahí va para la pareja Que causa sensación Caricia y ángel ¿Cómo dices? Toda la banda De San Pedro Calostón El Paquete y Carmelita Para los activos De la noche Solo para el Fresa Para el Fresa Y los pegue seis Esa noche Pedro Coca de corazón ¡Vamos! Se llama Rosa de los Vientos Para mi niña Daniela Para Marquitos Y Maribel Hoy y siempre VIX Pedro Pé La Cunga Salúan los hermanos Catarras Pedro Coca de corazón Organización Lola Y dice Ya la noche oscura Pugre el cielo Y el cielo Se llama los veinte De los sedios El Gato y Grecia Vaca, Ronnie Deluso Ronnie, Jessica y Noemí ¿Cómo dice? Se llama Rosa de los Vientos En las calles andamos En el invierno estaremos Pero Pedro Coca nunca te fallaremos El Chapo El Patillas Para el sector Para el sector Toda la banda Poli Locos ¿Cómo dice? Rosa de los Vientos Sabor Van los famosísimos De parte del Alex y el Bosco Balbojarra Ese pinche gordito La Polibanda Rosa de los Vientos Ahí va para Van González Sonido Cranky Allí en Sacramento, California Del Camilo Familia Aventura Hernández ¿Cómo dice? Para Amanda Se va la cumbia Deja que esa furia Ahí va para La familia Aventura Familia Aventura Hernández Hoy diciembre La luna Para sonido Cranky Mix Pedro Pérez La cumbia 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 Gracias.